Bueno, seguidores de Loli, aquí estamos por fin en la tumba de Bilikisu, que no os va a sonar de nada. Estamos aquí en medio del bosque, salvo que os diga que ella también puede ser la reina de Saba. Así que igual estamos en su tumba, en el centro de lo que antes sería su suntuoso palacio. Y esta entrada, John, te la quiero dedicar a ti, porque tú sí que eres valiente, yo lo que soy es un cachondo mental aquí, como ves, siguiendo a los locales que no tienen mucha idea de lo que les estoy contando. Pero esto es lo que queda de la tumba de la fabulosa, de la mítica, de la adorada por musulmanes cristianos por igual, la mítica reina de Saba.